Sí, pues comenzamos. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos al décimo seminario del Poderado en Física de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y el día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Sergio Patiño. Él estudió la licenciatura y la maestría en física en la UAMI. En la maestría, con la asesoría del doctor Marco Macera, trabajaron una extensión no conmutativa de la correspondencia ADS-CFT. En particular, estudiaron un agujero negro con campo escalar para modelar propiedades de un superconductor. Actualmente, Sergio se encuentra realizando su doctorado en el Instituto de Ciencias Nucleares en la UAMI, donde están estudiando renormalización holográfica y el grupo de renormalización Wilsoniano-Holográfico. Y bueno, hoy tenemos el gusto de contar con su participación y les voy a platicar sobre el campo escalar como arqueotipo de la renormalización holográfica. Adelante, Sergio, te cedemos la palabra. Muchas gracias, David. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a los organizadores por la invitación. Es un gusto estar acá y decirles un poco lo que estamos trabajando. Como les dijo ya David, vamos a ver un poco esto de campo escalar y renormalización holográfica. Entonces, la charla está planeada de la siguiente manera. Primero voy a hacer una introducción a lo que es la correspondencia de SCFT. A lo mejor hay quienes están aquí en el público que no saben muy bien qué es la correspondencia. Entonces, esto es con idea de que se entienda más en fondo en sí la correspondencia de SCFT. Posteriormente, les voy a explicar el método de renormalización holográfica. Y ya para finalizar, un ejemplo concreto que es el campo, perdón, el campo escalar. Bueno, el ejemplo de campo escalar en la renormalización holográfica. Entonces, comenzamos. Igual, si tienen dudas, en cualquier momento voy a tratar de respondérselas. Si no puedo, pues les diré un honesto no sé. Pero si tienen dudas, sería bueno que me fueran diciendo. O igual al final de la plática, como ustedes prefieran. Bueno, aquí pongo algunos puntos que son importantes de la correspondencia. Lo primero es que la correspondencia de SCFT es una equivalencia entre una teoría de campos y una teoría de cuerdas. Esta correspondencia o equivalencia conecta dos teorías que en principio no tenían relación evidente. De entrada, pues, como desde acá podemos ver, ¿no? Estamos hablando de teoría de campos y teoría de cuerdas. Eso nos dice que, pues, una teoría está hablando de que los componentes fundamentales de ellas son estas cuerditas y la otra, pues, son los campos. Y, pues, de entrada ahí uno dice, bueno, esto no tiene nada de parecido, ¿no? Y otra cosa es que hay algo que se llama el diccionario de la correspondencia, el cual es como la evidencia que se va formulando con el paso del tiempo de ella, ya que la correspondencia de SCFT no es como, no está demostrada matemáticamente, rigurosamente, matemáticamente, pero la evidencia que tiene a su favor es en base al diccionario que hay en ella. Y ahorita, más adelante, les diré un poco qué es esto del diccionario de la correspondencia. Una cosa técnica, David, si a mí me parece que si quiero admitir gente, tú también lo puedes hacer o yo le tengo que dar a admitir o rechazar. No te preocupes, Sergio. Nosotros nos encargamos nada más, te pongo como Juan Citrión para que puedas compartir y todo eso sin problemas. Ah, perfecto. Por si nos vota alguno de los demás. Pero sí, no te preocupes por eso. Perfecto, gracias. Bueno, entonces continuamos. Ok. La, la... Permítanme tantito. La teoría de cuerdas es una extensión de la teoría cuántica de campos, la cual es bastante famosa porque intenta dar una descripción entre el modelo estándar y la fuerza de gravedad. Esto es como lo que a lo mejor todos o la mayoría de nosotros hemos escuchado, que es una teoría unificada o la teoría del todo. Entonces, la teoría de cuerdas es muy famosa porque en un principio trataba como de trabajar este tipo de problemas, de unificar las fuerzas fundamentales. Desde sus comienzos, que fue por ahí de mitad desde el siglo pasado, me parece que por el año 1967, algo así, y hasta ahora ha tenido diferentes revoluciones la teoría de cuerdas. Con esto se han logrado hacer contacto con otros problemas de la física, que igualmente son muy interesantes, importantes como esto de teoría unificada. Lo que yo les voy a hablar acá, a partir de ahora, pues no es por este camino. Hay mucha gente que está tratando de hacer eso, de unificar las fuerzas, pero lo que les voy a mostrar no va por ahí. En particular, desde finales del siglo pasado se ha permitido, gracias a la teoría de cuerdas, una mejor comprensión de las teorías de campos, que antes era difícil su estudio con el método o el mecanismo usual que se tiene. Puntualmente, esta herramienta que ha permitido trabajar estas teorías que no se sabía muy bien cómo, es esto que les he venido diciendo, de la correspondencia de ese CFT, o también recibe diferentes nombres, también lo pueden ver como dualidad holográfica, dualidad de Maldacena, conjetura de Maldacena, entonces tiene muchos nombres, como la pueden identificar. En teoría cuántica de campos, existen números conocidos como constantes de acoplamiento, los cuales se encargan de decirnos qué tanto se hablan los campos, o a últimas instancias las partículas de las que están, o las que componen esta teoría. Por ejemplo, en la electrodinámica cuántica, que se abrevia QED por sus siglas en inglés, la constante de acoplamiento es la carga del electrón. Y este numerito, la carga del electrón, ya que es pequeñito, lo que nos dice es que la teoría interactúa débilmente, o es débilmente interactuante, o también se dice que está débilmente acoplada. La manera que uno tiene para estudiar este tipo de teorías, las teorías de campos, es por medio de los diagramas de Feynman. Aquí les pongo un ejemplito de un diagrama de Feynman, cuya función es darnos información o buenas predicciones en términos de la constante de acoplamiento. Aquí esto es pictórico, pero en principio se podría pensar que aquí estas líneas gruesas que tenemos son fermiones, podría ser, no sé, un positrón y un electrón, el positrón que es la antipartícula del electrón, o podrían ser quarks, perdón, bueno, sí, también quarks, o muones, les digo, son fermiones estas. Y esta línea ondulada con esta gama es un fotón, entonces está propagando ahí un fotón. Diametralmente a estas teorías débilmente acopladas, como la puede, hay otras teorías que si la constante, o las constantes de acoplamiento son grandes, se llaman teorías fuertemente acopladas. En este caso, los diagramas de Feynman ya no son una buena herramienta de cálculo con la cual podemos trabajar. Entonces, en este punto, los diagramas de Feynman, pues ya no nos dan información relevante o física de lo que está sucediendo en estas teorías. Y el ejemplo más conocido podría ser, yo creo, no sé si han leído un poco de divulgación científica, aparece mucho en esto de los colisionadores de hadrones y a todos estos aparatos como el CERN, el Fermilab. Esta teoría es la cromodinámica cuántica, o QCD por sus siglas en inglés. Esta teoría describe la fuerza fuerte y es la que se encarga de mantener a los núcleos de los átomos juntos. Entonces, QCD se puede considerar como una teoría hermana mayor de QED, donde los quarks juegan el rol del electrón en la electrodinámica cuántica. Nada más que en QCD existen seis tipos de quarks. Estos se llaman arriba, abajo, encanto, extraño, cima y belleza. Y por el contrario, sabemos en electrodinámica cuántica, solamente tenemos un electrón. También otra diferencia es que en la QCD las partículas mensajeras son los gluones y hay más de uno, como en el caso de QED es el fotón, la partícula mensajera. Entonces, ya entrados con estas diferencias, podemos mencionar un par más que son igualmente importantes, entre ellas la QCD y la QED. La primera es que la QED posee solamente una carga, como les digo, es la carga del electrón, mientras que QCD contiene tres cargas. Estas cargas se llaman rojo, verde y azul. Entonces, por esto que esta teoría se llama cromodinámica cuántica, ya que las cargas son estos colores. Entonces, podemos tener a los quarks con diferente carga. No se podría hacer un quark arriba, color verde, cosas así, o antiverde, etcétera. La segunda diferencia es que los gluones, estas partículas que les digo que transmiten la fuerza en sí, también sienten la fuerza fuerte. Entonces, se pueden hablar entre ellos, debido a que también sienten la fuerza que propagan, y caso contrario al fotón, que no siente la fuerza electromagnética. Igual, la fuerza fuerte se llama así no por casualidad, es porque es la interacción fundamental más fuerte, y en particular es más intensa que la fuerza electromagnética. Por eso es que les digo que es la encargada de mantener a los núcleos de los átomos juntos, ya que, por ejemplo, si tenemos un átomo con muchos electrones y protones, pues la fuerza electromagnética nos dice que las cargas iguales se están repeliendo, ¿no? Pero lo que, como la fuerza fuerte son muchos órdenes de magnitud mayor que la fuerza electromagnética, pues tenemos ahí estable los átomos, y no se están disparando los electrones, o no disparando, alejándose entre sí. Tanto la QCD como la QED son teorías que son invariantes bajo ciertas rotaciones abstractas. Estas rotaciones abstractas mezclan las diferentes cargas entre sí. Entonces, en QED podríamos hablar que un electrón está hablándose con su antipartícula, el positrón, y estas rotaciones llevan el nombre de, son grupos, y se llama, para el caso de la QED, se llama grupo 1. Para el caso de la QCD, podemos también tener, estar interactuando ahí un quark verde con un anticuark, no sé, rojo, y este tipo de interacciones entre ellos se llama grupo SU3. Entonces, estas rotaciones que les digo que son internas de la teoría, se llaman transformaciones de norma. Entonces, podemos decir que la QED y la QCD son ejemplos de teorías de campos que también se conocen como teorías de norma, que son invariantes bajo transformaciones de norma. Estas dos teorías, al ser parte del modelo estándar, es de mucho interés estudiarlas por gente de diferentes áreas, por así decirlo, como, no sé, física nuclear, física de altas energías experimental, física de altas energías teóricas, cosas así. Gente que es experta en partículas elementales y, pues, un montón de gente le interesa estudiar este tipo de partículas y de teorías. En particular, para entender a la QCD, una de las posibles maneras de proceder es mudarse a una teoría también de campos parecida a ella, pero en cierto sentido un poco más general. Entonces, con eso en mente, lo primero que se hace, o lo primero que hacemos, es generalizar el número de colores. Acuérdense, les dije que QCD tiene tres colores, es ese rojo, verde y azul, y lo que vamos a hacer es generalizar ese número de colores a N. Y de entrada nos vamos a olvidar de los quarks también. O sea, vamos a considerar una teoría con un número de colores N, que es mucho mayor que tres, y los quarks nos los quitamos de entrada. Pero sí vamos a considerar a otras partículas, y junto con los glúones, esas partículas pueden ser tanto fermiones como bosones. Entonces, al tener estos ingredientes con N grande y bosones y fermiones y los glúones, esa teoría tiene un nombre ya propio, también muy conocido, y se llama teoría de Young Mills por las dos personas que la introdujeron. Entonces, para cierta elección de los valores, de las constantes de acoplamiento de esta teoría de Young Mills, nos vamos a otra todavía un poquito más lejana de QCD, que se llama la teoría de super Young Mills, N igual a 4, o Young Mills, máximamente supersimétrica, que por sus siglas en inglés es esto, MSYM. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar en esta teoría, super Young Mills, N igual a 4, que también es una teoría fuertemente acoplada, pero justo en esta situación es donde la correspondencia nos ayuda a estudiar esta teoría de super Young Mills, N igual a 4, mediante la teoría de cuerdas. Ok. Una teoría de cuerdas se puede entender como una generalización de una teoría cuántica de campos, donde las excitaciones más pequeñas que, como les mencioné anteriormente, corresponde a estos objetos unidimensionales que llamamos cuerdas. Esto porque si vemos de lejos a una cuerdita vibrando, aparentemente estamos viendo una partícula, ya que poseen propiedades intrínsecas, características de partículas, como lo es su masa, su spin y su carga. Entonces, por esto, que el campo de cuerdas se puede entender como una generalización de la teoría de campos donde están presentes múltiples campos más. Entonces, aquí les pongo una caricatura de estas cuerditas donde, no sé, diferentes tipos de vibración de la cuerda vamos a tener diferentes partículas. Por ejemplo, esto podría ser como un fotón, un electrón, cosas así. Existen diferentes tipos de teorías de cuerdas, pero para lo que estamos discutiendo aquí, nos interesa solamente uno, el cual se conoce como teoría de cuerdas tipo 2B, y también el detalle de esta teoría no es necesario, aunque pues no es importante, si es importante, no es necesario para el discurso que estamos realizando. Basta con que sepamos que es una teoría que vive en un espacio de tiempo curvo con curvatura negativa en 4 más 1 dimensiones y multiplicado por una 5 esfera, una esfera en 5 dimensiones. Entonces, este espacio-tiempo en particular con curvatura negativa recibe el nombre de espacio-tiempo de antidesíter. Entonces, vamos a tener a la teoría de cuerdas tipo 2B viviendo en un espacio de antidesíter en 4 más 1 dimensiones por una esfera en 5 dimensiones. Entonces, con esto tenemos 10 dimensiones. Una propiedad importante de antidesíter, antidesíter se abrevia así ADS, que es diferente al espacio-tiempo de Mikonsky, es que si encendemos una linterna en el interior del espacio-tiempo de antidesíter, la luz tarda un tiempo finito en alcanzar la frontera. Esto es pensando que como que la frontera de antidesíter está a distancias infinitamente largas. Entonces, por eso aquí pongo el diagrama de Penrose de antidesíter, donde aquí las paredes del cilindro representan la frontera conforme. Entonces, si nosotros lanzamos un, bueno, prendemos un alinterno o lanzamos un rayo de luz, la luz va a tardar un tiempo finito en llegar a ella, siendo que la frontera se piensa como un lugar que está a infinitas distancias o distancias infinitas. Bueno, hasta este punto ya les hablé de muchas cosas, en particular de esta teoría de Super-Jank-Milson igual a 4, que es como una teoría parecida a QCD, pero le hicimos varios cambios y también en las últimas transparencias esta teoría de cuerdas tipo 2B que vive en un espacio de tiempo antidesíter en 4 más 1 por una 5 esfera o una esfera en 5 dimensiones. Para esto, la teoría de Super-Jank-Milson igual a 4 debemos tener en cuenta que no contiene la gravedad pero sí a la fuerza fuerte. Acuérdense que le dejamos ahí al prendido los gluones, entonces tenemos fuerza fuerte y vive en un espacio de tiempo plano en 3 más 1 dimensiones. Por otro lado, la teoría de cuerdas tipo 2B sí contiene la fuerza de gravedad, esto porque las teorías de cuerdas ya traen incluidos al gravitón al campo que representa como la partícula de gravedad que es el gravitón, ya lo trae incluido, no es como que uno va y le pone el gravitón extra sino que las teorías de cuerdas ya lo tienen y vive en un espacio tiempo en 9 más 1 dimensiones pero por otro lado no contiene la fuerza fuerte. Entonces contrario a lo que podríamos estar pensando en este momento en 1997 el físico argentino Juan Maldacena encontró que Superjang Milsen igual a 4 y la teoría de cuerdas tipo 2B son completamente equivalentes. Entonces Maldacena nos dice que estamos estudiando un solo sistema físico por medio de dos lenguajes que son completamente diferentes por un lado una teoría de campos y por otro una teoría de cuerdas. Entonces por eso es que les digo que existe un diccionario de la correspondencia el cual nos traduce de una teoría a otra y con este diccionario sabemos que para cualquier campo o proceso que tenemos en un lado de una teoría por decir en la teoría de cuerdas vamos a tener su equivalente en la teoría de campos le llaman el dual de una teoría a la otra entonces vamos a tener un dual siempre yendo de un de un lado de una teoría a la otra teoría como les dije anteriormente esta equivalencia recibe el nombre de correspondencia de ssft o norma gravedad ya que relaciona a una teoría de norma que no incluya la gravedad con una teoría que sí incluya la gravedad y también como les dije hay que ser no sé si se digan honestos es a pesar de toda la la evidencia que se ha generado a partir de 1997 del primer artículo de Maldacena no es una no hay una demostración rigurosa que a lo mejor a mucha gente le gustaría que lo hubiera hay otras a las que no le vemos la necesidad siendo que la evidencia ya es bastante abrumadora pero ahí está de todos modos entonces en este punto es sorprendente las consecuencias que la correspondencia suscita significa que la presencia de la gravedad o el número de dimensiones del espacio y tiempo dependen del punto de vista que uno quiera considerar también recibe este nombre de correspondencia holográfica por este hecho ya que la correspondencia de ssft nos dice que la información que tenemos en una teoría en un número D mayúscula de dimensiones la recuperamos completamente en otra teoría en D minúscula de dimensiones donde esta D minúscula es menor que D mayúscula justo como es un holograma por eso aquí pongo con esta caricatura tratando de de vislumbrar este hecho no se lo podríamos pensar a lo mejor como como el cine nosotros si vamos al cine vemos la pantalla que es un un objeto en o una superficie en dos dimensiones pero nos está dando información de de algo que está pasando en tres dimensiones y está recuperando la información completamente en ese sentido es como un holograma entonces de de manera resumida aquí le les pongo este este diagrama esta imagen por un lado tenemos como les digo la teoría de la teoría super Jan-Mills en igual a cuatro y por el otro lado tenemos la teoría de la teoría de cuerdas tipo 2b en este fondo anti-desiter perdón en cinco dimensiones por la esfera en cinco dimensiones entonces podemos ver remarcadas diferencias entre ellas en particular aquí pongo solamente algunas de ellas pero vemos que del lado de Jan-Mills tenemos partículas como las interacciones fundamentales bueno no las interacciones fundamentales como los objetos más chiquitos digamos las perturbaciones más pequeñas de super Jan-Mills en igual a cuatro son partículas no contiene la gravedad si contiene color porque les digo está presente la fuerza fuerte vive en un espacio tiempo plano y en tres más unas dimensiones por otro lado tenemos a la teoría de cuerdas donde los objetos más las los objetos más pequeños digamos son son las cuerdas si contiene la gravedad no contiene la fuerza fuerte vive en un espacio tiempo curvo y vive en nueve más unas dimensiones yo les digo esto parece una burla que los vine a chorear nada más pero no Maldacena encontró demostró que no es así que estas dos teorías nos nos están hablando de un mismo sistema que también es importante decir ninguna de estas dos teorías está representando el universo que nosotros tenemos aquí en nuestro cuarto o vemos en la calle o cosas así sino que son como dos son dos teorías que nos sirven como se podría decir como laboratorios teóricos porque en principio les digo la teoría que uno uno ve en el en el colisionador de hadrones es QCD no super Jan Milzen igual a cuatro y por otro lado parece ser que nuestro universo es tipo desíter no antidesíter ya que la curvatura de él es bueno es como que se está expandiendo el universo y parece ser que tiene curvatura positiva siendo que antidesíter tiene curvatura negativa pero les digo aunque estas dos teorías no están describiendo nuestro universo pues sí que están describiendo un mismo universo hipotético entonces eso ya es bastante impresionante bueno con después de todo de todo el lo que les he dicho si si esto resulta que con esto se van contentos pues yo creo que ha sido hasta aquí un éxito la charla creo que como para una pausa técnica ok otra característica fundamental de la correspondencia es que el diccionario de la correspondencia traduce que se traduce entre las dos teorías nos permite hacer cálculos que en un lado de una de las teorías son complicados por ejemplo en superjan mil 100 igual a 4 cuando los cálculos que son relativamente sencillos no perdón cuando los cálculos son complicados en superjan mil 100 igual a 4 son relativamente sencillos en la teoría de cuerdas y viceversa cuando es complicado calcular en teoría de cuerdas es relativamente fácil hacer cálculos del lado de la teoría de campos en este caso superjan mil 100 igual a 4 entonces las cuentas que se saben hacer en cuerdas es cuando las cuerdas no interactúan tanto y el espacio tiempo no está muy curvado y esto se traduce del lado de superjan mil 100 igual a 4 en que la constante de acoplamiento es grande al igual que el número de colores que es la generalización que hicimos de entrada que no vamos a tener solamente tres colores sino que vamos a tener n colores bueno por eso pongo aquí esta esta caricatura donde podemos ver como este tazón que es como el espacio de antidesíter y en la frontera como lo que está envolviendo lo que tenemos dentro del tazóncito esa es la frontera y vemos estos puntitos azules representan las partículas siendo que dentro de ella tenemos las cuerditas que esta propiedad que les mencioné donde se relacionan cálculos complicados con cálculos sencillos de un lado a otro se llama la conexión IRV infrarrojo ultravioleta entonces aquí en este esquema tenemos del lado izquierdo es una teoría de campos considerando distintas copias de ellas donde la vamos a examinar a diferentes escalas energéticas entonces por eso que la cuadrícula se va haciendo como cada vez más chiquita estamos como haciendo zoom sobre ella y vamos a considerar muchas copias de la teoría de campos entonces al ir apilando todas estas copias estamos generando como una estructura extra que se puede ver como de este lado aquí como pueden ver estos cuadritos que se van haciendo cada vez más grandes son como las copias que estamos apilando y se está generando esta estructura general entonces de este lado tenemos el espacio y tiempo de antidesíter el cual esta teoría va a tener va a ser la teoría que contiene la gravedad y va a ser al menos una una coordenada más grande digamos un espacio más grande que donde vive la teoría de campos entonces eso se ve justo por eso que les estoy diciendo es como si consideráramos no sé el paquete de pan donde para sándwiches si viene todo el paquete junto pues es como un objeto así grandote pero tenemos las rebanaditas entonces cada rebanadita se podría pensar como una copia de la teoría de campos y juntándolas todas pues tenemos este este pan completo entonces aquí en la en esta parte que les señalo aquí representa la frontera de antidesíter entonces vemos que se está generando esta conexión del lado de la teoría de campos a esta altura tenemos el estamos hablando de que la teoría está en su parte ultravioleta por eso es que viene acá siendo que la teoría de campo la teoría de cuerpo que tiene la gravedad perdón tiene está en su en su región infrarroja por eso es que la conexión es ultravioleta infrarroja bueno para hablarles de la renormalización holográfica primero les pongo estos puntos que son importantes lo primero es que vamos a trabajar en un límite de interés este límite tiene el nombre bueno le llaman como límite de TOF y en este límite se vale esta relación que les escribo aquí esta es una es una receta famosa se llama receta GKPW por las iniciales de las personas que la introdujeron es Gupzer Clévano Poliakob y Witten entonces lo que nos dice es que la funcional generatriz de la teoría de campos va a ser igual a la funcional generatriz en la teoría de cuerdas del espacio antidesíter donde las fuentes van a ser los valores de frontera de los campos que tenemos en el bulto entonces es como hacer un truncamiento se dice ya que la teoría de cuerdas se engloba como les dije tiene muchos campos más y pues es una teoría es un monstruo entonces tenemos que restringirnos a una pequeña región donde podamos hacer cálculos otra es que la acción de gravedad de antidesíter diverge ya que posee un volumen infinito a grandes distancias es lo que les digo la idea esta de una frontera conforme se piensa pero en principio esta esta frontera conforme está cuando nos estamos alejando infinitamente en la coordenada radial entonces por eso es que tenemos R tendiendo infinito y eso es tener una divergencia infrarroja estas divergencias infrarrojas que aparecen en gravedad son el reflejo como les dije en el esquema anterior se reflejan en divergencias ultravioletas en la teoría de campos las divergencias en el bulto que tenemos las curamos utilizando este formalismo de la renormalización holográfica y lo que se hace en últimas instancias es agregar a la acción términos de frontera que son adecuados y les llaman contratérminos que ahorita veremos que es eso de contratérminos que lo primero que perdón que consideramos es trabajar con esta métrica con este tipo de métricas este es un ejemplo particular la la cosa que hay que remarcar es que estamos separando la coordenada radial del resto de coordenadas podemos trabajarnos en un espacio de dimensiones y pues o de más uno y aquí estamos trabajando o no sé aquí tenemos incluidas de dimensiones pues aquí una ¿no? este tipo de descomposiciones de la métrica se llaman métricas de Fefferman Graham y aquí es lo que les digo tenemos esta coordenada XM donde estamos separando las XMU coma la coordenada radial entonces vamos a considerar una acción en el bulto de antidesiter en particular tenemos el término de Einstein Hilbert que es el término que uno trabaja en relatividad general siempre y el término de Gibbons Hawking y nada más por mostrar más adelante un aspecto pongo aquí un campo escalar entonces este término de Gibbons Hawking en este término aparece esto que se llama la métrica inducida esta H bueno esto es el determinante de la métrica inducida y esta K es la traza del tensor de curvatura extrínseca donde teniendo esta métrica que dijimos que vamos a usar el tensor de curvatura extrínseca tiene esta forma entonces es importante considerar el término de Gibbons Hawking para mantener bien definido el principio variacional de la acción que estamos trabajando la acción de gravedad y para tener las condiciones de frontera tipo Dirichlet o Dirichlet ok entonces vamos a considerar una expansión en serie de potencias en la coordenada radial de los campos que vamos a trabajar en el bulto les digo en particular esta es una expansión en particular en general lo que quería decir es que en general tenemos esta expansión en serie de potencias de cualquier campo que vamos a trabajar en el bulto yo en la transparencia anterior les puse no sé la métrica y un campo escalar entonces en particular si nosotros queremos calcular los contratérminos de la métrica pues la expansión en serie de la métrica tendría esta forma entonces los primeros dos términos son estos y pues aparecería todo esto extra dependiendo el número de dimensiones en las que uno esté trabajando entonces todos los campos que consideremos en el bulto van a obedecer este tipo de de expansiones ok y lo lo siguiente que hacemos es regularizar la acción en un corte rho igual a epsilon entonces lo que se hace es evaluar se dice que se evalúa la acción en la capa de masa que esto es obedeciendo las ecuaciones de movimiento entonces vamos a tener esta acción regularizada de esta forma donde vamos a identificar estos términos y aquí está epsilon acuérdense es el corte que nosotros vamos a hacer vamos a hacer o sea rho está corriendo hasta infinito pero vamos a hacer un corte en epsilon entonces en esta acción regularizada puede que ya nos estemos quitando términos pero en si no nos estamos quitando todos los términos que nos están causando problemas ya que solamente estamos haciendo como un corte si no sé la teoría está trabajando hasta acá y nosotros decimos que vamos a quedarnos por acá nos estamos quitando un pedazo pero en si no nos estamos quitando todos los términos divergentes y lo que queremos es quitarnos todos los términos divergentes entonces para eso lo que vamos a hacer es considerar o bueno introducir una nueva una nueva acción la cual como les dije hace un momento se llama acción de contratérminos y está definida de esta manera van a ser va a ser menos los términos divergentes que tenemos en la acción regularizada entonces con esto vamos a poder escribir una acción que se llama sustraída donde vamos a tener la acción regularizada más la acción de contratérminos esto se hace con el fin de tener ya ahora sí una acción renormalizada entonces acuérdense aquí pues todavía la acción sustraída viene todavía depende del corte épsilon que nosotros estamos considerando una vez que decimos bueno ya me sirvió el corte que estoy haciendo ahora lo descarto me lo quito digamos entonces hacemos el límite de épsilon tendiendo a cero y ahora sí uno encuentra la acción renormalizada entonces la acción renormalizada se define como el límite cuando épsilon tiende a cero de la acción sustraída con esto ahora ya podemos calcular las funciones de un punto por ejemplo las funciones de un punto renormalizadas que uno quiere calcular los correladores en las teorías de campos que es lo que a uno le interesa entonces la forma de calcularlos puede ser en términos de la acción renormalizada o en términos de la acción sustraída donde aquí pues como les digo tenemos que considerar el límite cuando épsilon tiende a cero para así poder encontrar ya la función de un punto entonces la función de un punto es proporcional a uno de los valores de la expansión que hicimos de los campos del bulto a este término le llaman el término no normalizable que después veremos que es como la fuente entonces les remarco aquí que los contratérminos se eligen con la intención de cancelar las divergencias de la teoría estos contratérminos están en términos de los valores de los campos en la frontera por eso viene ese que sería como f sub cero f sub dos n esos términos en la frontera y sus derivadas tangenciales para un campo escalar con masa m perdón la acción de contratérminos tiene esta forma son los primeros términos aquí pues vienen todavía más más términos dependiendo el número de dimensiones vamos a tener más más contratérminos y este esta delta mayúscula se llama la dimensión de la dimensión conforme del campo y aquí también este el aplasiano sub h es el aplasiano pero respecto a la métrica inducida no a la a la métrica g monu que tenemos en principio o g m como la llame y de igual manera se bueno y se sabe de diferentes campos también pero aquí les pongo la acción de contratérminos de la de la métrica donde tenemos estos son los primeros términos y aquí notamos igual aparece el escalar de curvatura el el tensor de Ricci pero ambos dependen de la métrica inducida no de la métrica ambiente digamos entonces por eso digo aquí que todos los términos dependen de la métrica inducida entonces ahora sí el ejemplo del campo escalar pues primero vamos a considerar solamente la acción de campo escalar que es como lo que les había mostrado anteriormente entonces lo que se hace es hacer la variación de la acción que es delta S igual a cero y para eso utilizamos las ecuaciones de Hoyle-Lagranchi entonces calculamos la derivada de la de Lagrangiano respecto del campo y respecto de las derivadas del campo entonces haciendo eso obtenemos esta ecuación ecuación 1 y queremos encontrar la solución asintótica la cual se desacopla de la métrica cerca de la frontera entonces con esto podemos trabajar la el campo escalar en un fondo gravitacional fijo o sea no estamos variando la la métrica perdón solamente el campo escalar por eso digo que es un fondo gravitacional fijo para hacer los cálculos siguientes nos vamos a considerar un caso particular va a ser vamos a trabajar en antidesiter en cuatro dimensiones es decir vamos a tener D más 1 igual a 4 o sea la dimensión del espacio-tiempo es D más 1 y pues D va a ser igual a 3 el comportamiento asintótico que vamos a considerar del campo es este donde aquí este error es la la coordenada escalar aquí les digo D va a ser 3 porque estamos D más 1 es 4 menos la la dimensión conforme por el campo y la expansión que vamos a considerar del campo escalar es como la que les había mostrado los primeros dos términos son estos y aquí esto ya lo dije la delta mayúscula es la dimensión conforme entonces vamos a insertar la expresión anterior esta en la ecuación 1 ok donde está aquí en esta expresión insertamos la solución asintótica bueno queremos encontrar la solución asintótica entonces sustituimos este comportamiento asintótico y al hacer eso encontramos esta expresión la ecuación 2 aquí aquí ya cambié la la notación el laplaciano sub 0 es como lo que les había mostrado en la sección anterior era el el laplaciano sub h aquí vemos es como la métrica inducida no estamos considerando la la componente ro ro entonces para resolver esta ecuación la ecuación 2 hacemos ro igual a 0 y esto implica esta relación la cual es una relación entre la la masa del campo y la dimensión conforme que vamos a tener bueno que tiene el campo entonces ya que la ecuación 3 se cumple podemos encontramos esta relación nada más o sea tenemos como ese término de la masa por la la dimensión del campo más todo esto que multiplicaba la ro entonces tenemos nos quedamos con esta ecuación y hacemos ro igual a 0 y así encontramos los primeros términos así vamos a ir encontrando los primeros términos en la expansión en serie entonces de esto pues hacemos ro igual a 0 se nos ve este término y solamente nos queda esto entonces la la primer derivada del campo va a ser este phi sub 2 y tiene esta estructura entonces de igual manera si quisiéramos encontrar el phi sub 4 derivamos nuevamente esta expresión hacemos ro igual a 0 despejamos y ahí encontramos el el phi sub 4 nos quedaría como un término con dos derivadas de phi y ese sería el phi sub 4 entonces como les dije anteriormente mientras el número de dimensiones aumenta obtenemos más coeficientes de una manera similar a como tuvimos el phi 2 y eso les digo derivando 4 y estableciendo ro igual a 0 entonces lo que hacemos ahora es queremos evaluar la acción regularizada en la solución asintótica entonces tenemos la acción la a la acción y tenemos este término que está en el bulto más este término de frontera entonces como estamos en la estamos en la capa de masa o lo que es que se satisfagan las ecuaciones de movimiento este término es igual a 0 y solamente nos queda el término de frontera entonces aquí como les dije en la sección anterior también estamos evaluando ro igual a epsilon entonces pues sustituyendo aquí el g ro ro y tenemos el phi y la derivada del phi obtenemos esta esta expresión para la acción regularizada entonces aquí ya evaluamos ro acuérdense aquí venían ros aquí evaluamos ro igual a epsilon por eso nos aparece aquí epsilon epsilon y aquí la derivada de phi respecto de epsilon entonces ya que tenemos la acción regularizada de esa forma identificamos los los coeficientes a sub 0 a sub 2 y a sub sub 2n en principio si tuviéramos más dimensiones entonces el a sub 0 tiene esta forma y el a sub 2 tiene esta forma donde aquí pues tenemos solamente el phi sub 0 y aquí estaba multiplicando phi sub 0 por phi sub 2 entonces para encontrar los contratérminos tenemos que invertir la serie que pusimos en un principio que es este phi va a ser igual a phi sub 0 más ro por phi sub 2 más términos extras entonces invertimos esa serie y así encontramos que el phi sub 0 tiene esta forma donde aquí este phi grande o phi mayúscula es el campo que en sí necesitábamos que tenemos de un principio el phi esta phi chiquita fue el que consideramos en la expansión perdón para encontrar la solución asintótica entonces con eso ya encontramos el phi sub 0 y el phi sub 2 y ahora sí podemos escribir la acción de contratérminos entonces la acción de contratérminos está dada por esto entonces si se acuerdan a lo mejor no se acuerdan pero no hay problema en la sección anterior les puse la acción de contratérminos del campo escalar solo que aquí aparecía de menos delta sobre 2 y aquí bueno aquí ya no aparece pero bueno aquí aparecía menos de menos 2 la cosa es que aquí como estamos trabajando en ADS 4 D es 3 y por eso este ejemplo particular pues es 3 menos delta en medios y aquí 2 delta menos 5 entonces una vez que ya tenemos la acción de contratérminos les digo ya podemos calcular la función de un punto los correladores todo ese tipo de cosas también para para calcular los correladores se resuelve la ecuación de Klein-Gordon pero en un espacio de tiempo curvo que es este espacio de Antidesiter entonces uno encuentra que la solución son las ecuaciones bueno es una no sé en principio es la suma de las ecuaciones de Bessel eso ya no no lo puse acá pero bueno aquí ya calculamos la acción de contratérminos y a partir de ella ya podríamos encontrar la función de un punto haciendo la variación respecto la variación de la acción de contratérminos respecto de la métrica bueno y primero sumando con la acción regularizada acuérdense que la acción renormalizada era la acción regularizada más la acción de contratérminos entonces a modo de conclusión no hicimos mucho una es que la equivalencia entre Superjan-Milsen igual a 4 y la teoría de cuerdas tipo 2B es un ejemplo de todo un catálogo de la correspondencia norma-gravedad el avance en el estudio de estas teorías en la región de acoplamiento fuerte es muy importante desde un punto de vista teórico como les digo Superjan-Milsen igual a 4 y la teoría de cuerdas tipo 2B no describen el universo que vemos pero sí que dan mucha información sobre otras cosas que son importantes también otro es que la renormalización holográfica se ha estudiado para diferentes campos solamente yo les mostré aquí un poco los cálculos que se hacen ya un poco más explícitos para el campo escalar pero también les puse la acción de contratérminos para la métrica y así se ha hecho para muchas cosas en particular no sé uno podría encontrar para la ecuación de Dirac o campos fermiónicos y diferentes campos también entonces actualmente hay diferentes métodos de renormalización yo estoy trabajando un poco sobre modificar un poquito este método ojalá se pueda pero este lo que lo que les mostré anteriormente históricamente es el más utilizado y pues en principio el más sencillo la bibliografía más relevante bueno no relevante en lo que más me basé digamos son estos artículos la primera sección si les llamó la atención yo creo que se podrían leer este artículo de Alberto Guijosa es buenísimo está muy claro mucho mejor dicho que lo que yo dije aquí y para entender un poco más de renormalización pues el mejor artículo sería este de Eskenderis pero todo el artículo de Maldacena pues es es bello bien de verlo y bueno por mí es todo gracias muchas gracias Sergio ahora si alguien tiene alguna pregunta comentario por favor adelante escríbanlo en el chat también en Facebook si alguien tiene algún duda o comentario para que Sergio nos pueda ayudar adelante doctor Hugo hola hola Sergio gracias por tu plática bastante exhaustiva gracias tengo dos grupos de preguntas son preguntas cortas pero las voy a dividir la primera es sobre aspectos muy generales tú mencionaste aquí cómo podemos entender la idea de holografía pero en el modelo que nos mostraste de Super Young está basado en un espacio tiempo plano y mientras que la teoría contraparte dual está asociada con el antidesite el producto directo con esferas nos comentaste la teoría 2B entonces pero una un espacio el espacio tiempo plano cuatro dimensional no es la frontera del otro espacio no sé si puedas comentar algo al respecto sí la relación en particular en esa en esa equivalencia entre Super Young 1000 100 igual a 4 y la teoría de cuerdas tipo 2B en 10 dimensiones tenemos bueno existen las simetrías que se tienen por ejemplo Super Young 1000 100 igual a 4 si se reflejan del lado de 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 la teoría de cuerdas pero entonces tanto en el en la parte como de antidesiter como en esta parte de la de la cinco esfera entonces sí tal cual como la la decir que el que Super Young 1000 igual a 4 está en la frontera tal cual así de antidesiter en 4 más 1 dimensiones no hay ciertas simetrías que sí se ven en en antidesiter pero también hay otras simetrías que se ven en la en la cinco esfera ok entonces nada más debemos entenderlo información que se refleja de manera sintótica pero no necesariamente es la frontera tal cual el espacio de fondo en las dos teorías sí ok la otra pregunta general también hablaste de de que no hay una demostración de la de la dualidad de esta conjetura sin embargo no hay evidencia pero pero cuando hablas de evidencia parecería que tuviéramos justamente de otra una prueba independiente un argumento independiente que nos dice que algo que es correcto de un lado y también es correcto del otro y entonces eso es un ejemplo que contribuye a la validez qué tipo de ejemplos hay a este respecto que tú conozcas claro yo igual no soy para nada experto todavía espero algún día poder serlo pero le podría decir con palabras muy vagas por ejemplo se ha medido la viscosidad del plasma de quarks gluones por medio de la correspondencia de SCFT entonces eso podría ser como un ejemplo de a favor de la correspondencia le digo yo el detalle pues no no lo sé sé que para tener un plasma de quarks gluones como lo que uno esperaría tener en el mundo real del lado de teoría de cuerda se tiene que tener un hoyo negro y cosas así pero le digo yo no he hecho ningún cálculo sobre eso pero lo que sí es que he escuchado que que por ahí ha habido un acercamiento de acuerdo la afirmación sería más bien que haces cierto tipo de predicciones de acuerdo usando o suponiendo válida la dualidad los calculas o lo verificas de otra manera y ves que coinciden en ese sentido exactamente de acuerdo ok y dos últimas preguntas un poquito más del lado técnico pero no tan profundo nada más para aclarar un poquito aquí calculaste funciones de correlación cuánticas que son valores de expectación en vacío de ciertos productos de operadores sin embargo los calculaste como ciertas de las funcionales de la acción donde las acciones pues nos mostraste aquí que son acciones clásicas si no es una idea de lo que eso pasa son las derivadas funcionales de algo que al menos en general lo conocemos esta audiencia por lo menos lo conoce como algo clásico las acciones pero estás calculando aspectos cuánticos cuál es la de la justificación de eso no lo había pensado en ese sentido bueno por ejemplo algo que no dije es que en esta en esta expansión que les mostré en esa f caligráfica donde puede ser cualquier campo aparece en principio este f sub 0 sería y f sub 2n pero también aparecen términos que por ahí aparece un logaritmo no lo mencioné a propósito porque es cosa complicada pero la cosa es que en estos términos logarítmicos aparecen ¿cómo se llama? aparecen anomalías las cuales son efectos cuánticos entonces lo que quiero decir es teniendo esta expansión hasta cierto punto como yo lo dije no para nada ingenua que vamos a tener este f sub 0 f sub 2n uno de ellos va a ser el como usted bien dijo el valor el valor esperado y el otro representa la fuente de los campos que se están prendiendo en la teoría de los operadores perdón que se están prendiendo en la teoría de campos también aparecen estos términos que representan las anomalías conformes entonces tal cual así esta variación clásica ahí ya se pierde un poco digamos la noción porque si estamos teniendo estos términos cuánticos que representan las anomalías conformes pero también hice a propósito el caso de Antidesiter en cuatro dimensiones porque hay cuando el número de dimensiones del espacio-tiempo es par estos términos que contienen a las anomalías no aparecen entonces si hubiera hecho el análisis en ADS5 por ejemplo me hubiera aparecido ahí un término logarítmico pero les digo es todavía un poco más complicado bueno no un poco es más complicado que lo que yo les mostré aquí entonces si aparecen también esos términos digamos cuánticos en la expansión de los campos digo quizás una manera nada más para apoyo a la ciencia una manera de entender quizás estos valores de expectación en el espacio pues es tomar como la fórmula de Feynman donde agregas términos de fuente y luego redefines acciones digamos que porque aparece en la integridad de Feynman la exponencial de la acción clásica pero las fuentes se modifican entonces ahí todas las derivadas funcionan respecto a las fuentes y eso resulta estar relacionado con los valores de expectación y bueno de ahí puedo ir construyendo todo el formalismo adaptado pues a toda esta idea que es todavía más elegante y más exhaustiva muchas gracias y felicidades por tu proyecto gracias profesor un gusto verlo ok tenemos una pregunta más en facebook que es de Belén y ella nos nos escribe mencionaste que MSIM y la teoría de cuerdas 2B no describen en el universo que sistemas si pueden describir como les comenté en si es es un sistema o un universo hipotético digamos porque si justo uno no va y mide en el en el LHC o en el CENO en el Fermilab cosas así a super Jan Milzen igual a 4 uno mide en todo caso a QCD cierto y como les digo el universo ella es mucho más experta en esto parece ser tipo de CITER ya que se está expandiendo y tiene una forma como con curvatura positiva entonces anti de CITER no es un universo con curvatura positiva sino negativa en todo caso sería como una silla de montar en cierto sentido entonces están describiendo o por un lado estamos trabajando con super Jan Milzen igual a 4 que es un bicho raro y por otro lado esta teoría de cuerdas en en anti de CITER por esta 5 esfera que es otro bicho raro entonces la la cosa a destacar acá es que cada una con su con lo que está describiendo independientemente digamos Maldacena demostró que no que en principio están descubriendo describiendo el mismo sistema físico el cual es hipotético sí pero por un por ambos lados se está describiendo el mismo siendo que eso pues no tendría por qué ser así si describen un universo hipotético entre cada una independientemente quiero decir pero no ya Maldacena demostró que no que lo que están describiendo es el mismo universo hipotético entonces si no la cosa si uno quisiera hacer mediciones o comprobar experimentalmente pues al menos con el ejemplo de Superchan Milzen igual a 4 igual a la teoría de cuerdas tipo 2b pues no espero que le haya ayudado a responder la duda ahorita vamos para que nos conteste si no yo creo que sí ahora Uriel quiere dar un comentario adelante Uriel ah sí hola por lo que preguntaba el doctor Hugo me parece que sí que sí es la frontera o sea generalmente cuando uno pone la métrica 10 dimensional en esta forma que mencionan que es la forma de Fefferman Graham si se puede ver exactamente cuando uno se acerca a la frontera es decir a R la coordenada radial que habló el compañero muy grande o en Z igual a 0 y se puede ver exactamente cuál es la métrica de la teoría en la frontera por decirlo así y los 5 grados de libertad de la S5 se mapean cuando uno checa el pegado por decirlo de esta manera de las simetrías son simetrías internas dentro de la teoría de campo entonces en ese sentido si está en la frontera justo la teoría de campo y solamente la otra coordenada que tiene el extra que es la coordenada radial es la que va y se mueve como en las energías ¿no? a eso me refería sobre lo que preguntaba el doctor Hugo y sobre el otro que preguntaba de cuál era la justificación para utilizar la regla esta de correladores me parece que justamente cuando uno calcula el funcional generatriz de cuerda 2B en este fondo uno hace como una descomposición en modos de Calusa Klein y entonces justo de ahí uno puede darse cuenta que eso es proporcional el factor que multiplica la funcional generatriz es proporcional al número de colores y entonces cuando el número de colores es grande que es en donde está en donde es válida la correspondencia que es justo en el límite de top entonces justo como el número de colores es grande se argumenta de esa manera que justo cuando ocurre eso es que se acerca al límite clásico y por ende es que así es que se utiliza la receta esta G no me sé las siglas G GW gracias y por eso es como la como la justificación de utilizarlo en el límite clásico sí muchas gracias sí nadie ¿alguien más tiene alguna duda pregunta o comentario? ¿puedes poder hacerlo con toda libertad? pues claro ¿dónde está Manuel? ¿podrías activar tu micrófono Manuel? no le da el servicio yo creo no le sirve así que no que escribir ahí si le hemos la pregunta pregúntale ¿se puede renormalizar los acoplamientos de la teoría en el fondo aparte de los correladores? si se puede no 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 termino de entender la pregunta a ver espérame déjame pensar un poco supongo que se refiere a como cuando uno está viendo en teoría cuántica de campo de campo que que justo la renormalización entendida desde esa perspectiva de campo nada más es como todos tus constantes que son los acoplamientos de la teoría como dividirlas entre ciertas cosas eventualmente si yo también estaba pensando algo así es bueno no sé el como dice creo furiel otra vez ¿no? a lo que él se refiere y no sé si Manuel se refiere a eso es como si tenemos el lagrangiano por ejemplo en teoría cuántica de campo no sé de phi 4 por ejemplo que a lo mejor también muchos hemos escuchado viene esta constante lambda y tenemos la masa cosas así pero esos son parámetros le llaman desnudos en sí son parámetros de la teoría cuando uno renormaliza es que ya le da este carácter físico tanto a la masa como a esa lambda que viene a ser la constante de acoplamiento de phi 4 pero dice si se puede renormalizar los acoplamientos de la teoría del fondo pues sí yo yo pensaría que sí o sea si es como en este sentido que nos ayudó a vislumbrar furiel y lo que les digo pues yo pensaría que sí pero no sé si eso está respondiendo la pregunta de Manuel esperamos a ver si nos puede ayudar si se responde la pregunta mientras tanto si alguien más tiene alguna duda o algún comentario pues con gusto las hacemos llegar a Sergio pues parece que ya no si es así pues te damos las gracias Sergio por tu charla en nombre de la coordinación y un gusto tenerte por aquí también les damos las gracias a todos por su asistencia y los esperamos el siguiente martes con otro seminario y bueno que tengan buenos territos gracias igualmente